Antonio, qué estilo, qué elegancia para traer esta moto tan maravillosa. Nueva en el Venn, me parece a mí. Hola, ¿qué tal? Sí, mira, nueva y con muchas, muchas modificaciones. ¿Qué trae, qué trae? ¿Cuántos accesorios, cuántas modificaciones? Mira, hemos tirado la casa por la ventana, ¿ok? Y tenemos conectividad, navegación, suspensión de gas, en fin, ¿qué te voy a contar? Smart, ABS, todo lo que se puede pedir para una moto de estas características. Y, y... Uy, que hay más cosas. Sí, sin pasar la barrera de los 5.000. ¡Guau! Pero eso no es todo. Lo mejor, lo mejor está por venir. Nuestra Lion, 300 kilómetros de autonomía, 180 amperes. ¡Joder! Una pérdida de juicio. ¿Qué te parece? Pues que estoy deseando verla. Tienes por aquí un montón, además. Ya, tenemos bastante. Tenemos nuestra Estrella, con más de 220 kilómetros de autonomía. Tenemos nuestra Urubana, que es un top, top, top. ¡Qué bonita! Sí, sí. Y luego tenemos estas, que son muy versátiles, juveniles, junto con nuestra Tiger. ¿Y por qué venir a BEM, al centro de Madrid, a la Plaza de Colón, a presentar todas estas novedades? La pregunta ofende. Porque es el punto más fuerte que tenemos en toda España de movilidad. ¡Joder! A ver, vente aquí conmigo. Vente aquí conmigo. Porque yo, lo único que tengo ganas es que me des una vueltecilla. Hombre, cuando tú quieras. ¿Vamos? ¿Vamos? Venga. Ok. Vamos allá. Vámonos. Yo ahora me subo, ¿eh? Cuando estemos por allí, nos subimos. ¿Para dónde? No sé. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Sube ya! ¡Ay, que me subo! ¡Ay! ¿Dónde me subo? Sí que no sé. ¡Sube! ¡Ay! ¡Estoy muy alto, Antonio! ¡Madre mía! ¡Madre mía! A Shakira le multaron por esto. ¡Chao! Nosotros vamos a salir hasta en verano.